Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo, te dejo solo, me falta mucho por atar Y ya ni modo, ni modo, cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que Dele, no necesitaba conocerme, de que aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Dele, no necesitabas conocerme, aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte No necesitaba conocerme No me mataste si me hiciste más fuerte Todo era perfecto, pero en ese momento No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño, no te quedan muchas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? ¿Qué esperarías que yo estaría toda la vida? Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que Dele, pero necesitaba conocerte Dele, pero necesitaba conocerte No me mataste si me hiciste más fuerte No me mataste si me hiciste más fuerte No me duele, pero necesitaba conocerte No me duele, pero necesitaba conocerte Dele, pero necesitaba conocerte Y no me duele, porque no te preocupes más por mí Y ya lo aprendí suficiente de ti Y ya lo aprendí suficiente de ti Y ya lo aprendí suficiente de ti ¿Qué pensaste que te esperaría? Que por ti estaría toda la vida Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Me has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Gracias por ver el video